A manejar el lotador, al interior campino, a armar trampas para lanzar la madrugada y del peligro del paso de las víboras por todos. Se ve calor como fue. Debroso. Cuando va. Ese destino. que la laguna se apureció tan firme como el pacer de los lagunas y tantas veces apurezas en ocasiones más que la laguna se apureció tan firme como el pacer de los lagunas y tantas veces apurezas en las hojas de los lagunas, no le temas al calor, seguro que por ahí anda Pepe, alentas siempre en el pedido a dar las manos fuertes, como ñudo formeador e e e e e e e ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!